Al cerrar el acto político, el precandidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre, manifestó que seguirá trabajando en el fortalecimiento social del municipio, sin que ello signifique dejar de lado la inversión en obras de infraestructura, solo que se harán donde la gente las necesite. Porque en la vida hay que tener humildad, porque hay que reconocerle a cada quien lo que ha hecho, porque la ciudad no nace el día que aún no se posesiona, porque la ciudad viene en una dinámica de crecimiento, de planeación, y cada una de las personas que ha estado en el Consejo o la Alcaldía ha sido protagonista y partícipe del desarrollo de Tuluá, que desafortunadamente hoy no está en el nivel que debiera estar, ni en la forma que debiera estar, pero uno debe reconocer a cada quien lo que ha aportado. Los ejercicios de planeación no empezaron de un día para otro, vienen desde que por virtud de la ley 388 del año 97, Tuluá y los otros 1.100 municipios de Colombia elaboraron los primeros POTs. ¿Y más Tuluá no solamente es cemento? Claro, hay que pensar que cuando uno planea la organización de la ciudad, la parte de infraestructura es uno, un ítem, de muchos más ítems que la ciudad tiene que desarrollar, y nada se gana una ciudad sin ciudadanía, hay que tener ciudadanía, ciudadanos que amen, que sientan pasión, que defiendan su ciudad, que vean oportunidades en ella. La ciudad sí, es un componente, el cemento es un componente, y hay que seguir avanzando en ello. La ciudad sí, es un componente, el cemento es un componente,